Anamnesis, liturgia que se hace vida. A lo largo de los dos encuentros anteriores en los que hemos abordado este tema sobre el sábado, hemos podido descubrir cómo la razón fundamental por la cual el pueblo judío observa el sábado es precisamente la memoria agradecida por toda la creación. Precisamente esta memoria agradecida por la obra de la creación es lo que se nos ancla también a nosotros los cristianos en el corazón para comprender, como ya lo hemos dicho anteriormente, que si bien la primera creación fue una obra admirable, magnífica, perfecta, sin embargo la obra llevada a cabo en virtud del misterio pascual de Jesucristo, a través de la cual todo fue recreado en él, adquiere para nosotros un brillo muy especial. San Gregorio Magno llegaría a decir, me atrevo a citar textualmente, nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar porque el Padre se deleita también en la persona de su Hijo, y en segundo lugar porque es la obra de Jesucristo la que él llevó a cabo a través de su misterio pascual y que inicia con su encarnación, lo que hace que la creación que salió de las manos de Dios adquiera, como lo decíamos hace un momento, una dimensión totalmente nueva. Podría ser cualquier otro día de la semana, podría haber sido cualquier otro día de la semana, pero lo que realmente importa es la persona de Jesucristo y su obra. Es necesario que cuando nosotros abordamos este tema sobre el sábado y sobre el domingo, intentemos ir más allá de la norma, porque no faltará el que diga que, ya que está estipulado en la Sagrada Escritura, era algo que debía observarse a perpetuidad. Pero tenemos que ir mucho más allá, tratar de escudriñar cuáles fueron los motivos, qué fue lo que motivó al Señor a sentarse y deleitarse con la obra que había hecho. ¿Por qué no descansó el día tercero? ¿Por qué no descansó el día cuarto? Sino que lo hizo precisamente cuando vio que toda su obra estaba concluida y se sentó para deleitarse, no tanto para descansar propiamente desde la perspectiva que nosotros la comprendemos, sino para deleitarse con la obra que había creado. Perdónenme que sea tan reiterativo en el verbo, pero me parece que sólo en la medida que vamos repitiéndolo y explicándolo, es posible que esto nos vaya calando cada vez más en el corazón. Gracias al misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, esa obra, esta creación que gime con dolores como de parto, según lo dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos 8.22, ha encontrado un nuevo éxodo que lo conduce a la liberación de los hijos de Dios. En algún momento yo les explicaba que esto es precisamente lo que nosotros celebramos en la noche de Pascua. Cuando ustedes llegan a la celebración en la noche de la Vigilia Pascual, Madre de todas las Vigilias, corazón de todo el año litúrgico, corazón también de toda la vida cristiana, lo primero que el sacerdote bendice es el fuego. Y esto hace que evoquemos ese pasaje de Génesis 1, en el que se nos dice que antes de que Dios empezara a crear todo, de que empezara la creación, todo era oscuridad y tiniebla, y prácticamente uno se imagina una masa informe. Y lo primero que hace Dios es crear la luz, hágase la luz. ¿Y qué es lo que sucede allí? Que esa luz, que antes ese fuego que servía solo para iluminar o para calentar, ahora sirve para evocar la presencia salvífica y actuante de Cristo en la Iglesia. A partir de ese momento la luz ya no servirá solo para iluminar. No tiene un fin netamente práctico para poder llevar a cabo los ritos que siguen. No. Fíjense lo que dice el sacerdote precisamente cuando está encendiendo el sirio pascual. Que la luz de Cristo que resucita gloriosa, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Esa creación que gime con dolores de parto, la luz que gime con dolores de parto, el fuego que gime con dolores de parto esperando su liberación, encuentra gracias al misterio pascual de Jesucristo como si volviera a encontrar el cauce para poder ser lo que realmente ella estaba llamada a ser. Porque el pecado condenó a la creación entera la esclavitud. Una esclavitud que la reduce simplemente al mero uso material. La creación ya no era capaz de transportar la gracia divina. Pero gracias al misterio pascual de Jesucristo, la creación recupera esa nobleza original. La capacidad de ser vehículo de gracia, vehículo de la misericordia divina. Y fíjense ustedes cómo este elemento tan sencillo de meditación tiene grandes consecuencias para nuestra vida. Porque es que el hecho de recordar, o perdón, de celebrar el domingo esta victoria de Cristo y su incidencia en la vida cristiana tiene que llevarnos también a comprender hasta qué punto la relación que tenemos con toda la creación es una relación que la libera o la esclaviza. hasta qué punto yo permito que las cosas de las cuales hago uso de manera cotidiana me remiten a Dios. Hasta qué punto esas cosas que yo uso de manera en la vida cotidiana permiten que Dios me transmita y me comunique su gracia para hacer lo que realmente Él quiere que yo sea. Con toda justicia entonces el domingo ya no será llamado día del sol como se le conoce en el mundo romano o primer día como se le conoce en el mundo bíblico como si fuera una evocación del primer día de la creación. En el mundo cristiano se le llamará sencillamente dies domini en latín domini en latín día del Señor y este mero apelativo nos comunica toda la espiritualidad de este día es un día consagrado para el Señor dies domini el día del Señor y en Él no solamente recordamos cuál es el fin de ese día que es santificarlo para el Señor que es glorificar en Él al Señor sino que también recordamos una y otra vez semanalmente cuál es el origen de todas nuestras bendiciones ha sido el Señor quien nos ha regalado la semana ha sido el Señor quien le ha dado lucidez a nuestra mente ha sido el Señor quien le ha dado fuerza a nuestras manos ha sido el Señor quien le ha mantenido las fuerzas a nuestras piernas para poder trabajar ya tenemos testimonios muy antiguos uno de ellos solo por citar alguno es el del Papa Inocencio I que en el siglo V ya nos cuenta que la observancia del domingo era prácticamente generalizada en la Iglesia esa profunda relación del domingo con la resurrección del Señor sigue marcando todavía hoy la dinámica de toda la vida de la Iglesia y por tanto tendría que seguir marcando también la vida de cada uno de nosotros a este propósito podríamos hacernos una pregunta ¿qué es lo que dinamiza nuestra vida? ¿qué es lo que le da soporte a nuestra vida? ¿qué es lo que hace de trampolín en nuestra vida? ¿qué es lo que hace que nosotros iniciemos un nuevo ciclo semanal con el corazón dispuesto con la mente lúcida con el espíritu renovado? ¿haber estado ocho horas en una cama viendo fútbol? ¿haber salido con nuestros hijos o con nuestros parientes al parque? ¿haber ido al cine? ¿ustedes creen que realmente estas prácticas logran hacer que todo el cúmulo de preocupaciones y de sinsentidos que van viniendo a nuestra vida a lo largo de la semana pueda sacarnos de él? yo creo que de este estado no es posible salir simplemente con estas meras actividades tan superficiales es necesario que haya algo detrás que nos muestre cuál es el sentido genuino de la realidad misma de la vida que nos lleve a comprender que las cosas materiales pasan pero que hay algo que trasciende hay algo que atraviesa todas las cosas que nosotros tenemos que vivir las preocupaciones los agites de cada día y que hace que nosotros podamos realmente levantarnos al día siguiente con ánimo renovado diciendo yo no me voy a dejar vencer si Cristo fue capaz de vencer la muerte yo seré capaz de vencer también gracias a su espíritu este problema seré capaz de vencer gracias a su espíritu esta preocupación por tanto hay un nexo y esto nos tiene que quedar grabado y metido aquí entre el pecho y la espalda un nexo indisoluble entre domingo y resurrección del Señor esto nos tiene que remitir también aunque de esto hablaremos un poco más adelante a esa certeza del hombre nuevo yo he sido injertado por misericordia gracias al bautismo en Cristo que es el hombre nuevo el nuevo Adán y por tanto en mi vida yo tengo capacidad suficiente para poder abordar cada cosa con una fuerza nueva en mi vida tengo que estar también en la capacidad de demostrar que soy un hombre nuevo porque pienso distinto porque decido distinto porque actúo distinto esta celebración del domingo esa concepción del domingo como día del Señor fue haciendo que paulatinamente la iglesia que inicialmente observaba también el sábado porque la Sagrada Escritura nos muestra como los apóstoles acostumbraban también la asistencia a la sinagoga fuera diferenciando paulatinamente el sábado del domingo y teniendo en mente que no era un día sino que era una persona la que le daba la que le daba personalidad a ese día y perdón por la redundancia la que le daba sentido a ese día de santificación se fue desligando paulatinamente del sábado y le fue dando cuerpo y personalidad al domingo como el día que estaba íntimamente unido a la resurrección del Señor no porque la iglesia quisiera sino porque la misma Sagrada Escritura dice que Jesús nuestro Señor resucitó el primer día de la semana es muy querido en el mundo patrístico en los escritos de nuestros primeros padres la alusión al domingo como el octavo día y esto ya tal vez en alguna ocasión lo explicaba porque si la semana tiene la sucesión consta por la sucesión de siete días el hecho de hacer alusión al domingo como el octavo día tiene un tinte marcadamente escatológico es decir hace alusión a ese domingo sin ocaso a un tiempo que está más allá de la sucesión repetitiva del ciclo semanal ese domingo que no conoce ocaso ese día que nunca envejecerá ese día en el que el sol nunca se pondrá el día en el que nosotros con el que nosotros los cristianos soñamos el día al que nos encaminamos fíjense hermanos que seguramente ustedes han podido experimentar en su propia vida la tristeza del paso del tiempo yo por ejemplo ahora que veo las fotos de cuando tenía seis o siete años o tenía dieciocho diecinueve años digo Dios mío que me ha pasado porque he cambiado montones y seguramente eso mismo han experimentado ustedes el tiempo pasa deja huella el tiempo acaba con muchas cosas y el hecho de tener la certeza del cumplimiento de esa promesa del señor que nos la hace a través del libro del apocalipsis en el que vendrá gracias a la cual nos habla de un día que no conocerá oscuridad pues hace que nosotros digamos ya cansados de la perdón del cansancio del día de la sucesión de las horas del desgaste de nuestro propio cuerpo del desgaste de nuestro propio de nuestro propio tiempo enfrentarnos ante esa eternidad que se abre para nosotros es motivo de gran alegría y de gran esperanza pidamosle pues al señor ya al llegar al final de esta primera meditación que nos lleve a comprender lo que significa en nuestra vida la novedad de la resurrección de Cristo para que cada uno pueda experimentar también en su propia historia que es un hombre nuevo y que la resurrección y su celebración dominical nos llena a todos siempre de energía nueva de esperanza nueva feliz semana para todos anamnesis liturgia que se hace vida